Ateniendo a sus quejas en voz alta, acudimos con el presidente municipal de Sra. Fernández Rafael Ladoviedo para preguntarle acerca del programa de pie de casa, el cual ya va muy avanzado este dicho proyecto. Bueno, en la cuestión de lo de que es vivienda, nosotros, si es que viene aprobado con estos cambios de gobierno, si el proyecto va a seguir, nosotros daremos atención en las áreas donde sea solicitada y precisamente beneficiando a toda aquella persona que lo necesite. No fueron entregadas ahorita, están en proceso de la última etapa porque no le habían liberado recursos a la persona que estaba encargada de la construcción. Va muy avanzado ya el proyecto y va a salir en tiempo y forma en lo que es el ejercicio fiscal.